Para The Club Lucha Libre nos encontramos con Dalis, quien acaba de participar en la Mole Convention 2020. ¿Cómo te sientes Dalis? Pues muy contenta, fue una experiencia pues diferente, convivir con otro tipo de gente, pues de comis, de todo, o sea, no sabía yo que era la Mole, pero me voy muy contenta del recibimiento que me dio la gente. ¿Qué satisfacción te deja que la gente los considera como los superhéroes y las superhéroinas de carne y hueso? Pues a seguir preparándonos porque somos este, somos este superhéroes de carne y hueso y sobre todo yo pues soy la luchadora más fuerte del Consejo Mundial de Lucha Libre y pues no me queda más que seguir con esa imagen de superhéroes. Constancia, dedicación y disciplina creo que son las mejores palabras que te describen. ¿Cómo te sientes que el público te tenga en ese concepto? Pues muy comprometida como siempre conmigo y con todo mi público y me siento muy contenta y muy motivada para seguir con más. Y que de hecho la próxima semana vas a defender el Campeonato Nacional de Japón, ¿no es así? Sí, así es, tengo un compromiso grande pero estoy preparada como siempre lo digo y ya más bien ansiosa para que llegue el homenaje a los leyes. Muchísimas gracias por tus palabras, Gali. Gracias a ustedes.